Un centenar de famosas han sido víctimas de un hacker. Un fallo de seguridad en el servicio de almacenamiento de algunos móviles ha permitido el acceso a fotos y vídeos privados. Entre las víctimas están las actrices Jennifer Lawrence y Kirsten Daz. El contenido se ha difundido a través de las redes sociales. Con traje de baño, ligera de ropa o incluso parcialmente desnuda. Es la ganadora de un Oscar Jennifer Lawrence en la intimidad de su casa. Imágenes realizadas con su teléfono por ella misma o por amigas. Un posible fallo de seguridad en el servicio de almacenamiento en red permitió durante horas el acceso al contenido privado de la actriz. Un hacker aprovechó la ocasión, pero no ha sido la única víctima. Jessica Rose, actriz inglesa, ha visto como el videomensaje de buenos días para su novio ya no es tan privado. Hay que ser consciente de que el teléfono está siempre conectado con internet y con servicios que almacenan nuestra información. Entonces la información no solo está en nuestro teléfono, también está en la nube y la nube son servidores repartidos por internet. Como ellas, la modelo Kate Upton, la actriz de Spiderman, Kristen Dunst. Instantáneas comprometidas de decenas de famosas que ya circulan por internet. Las primeras en sufrir esta clase de ataque fueron Miley Cyrus, Scarlett Johansson y Jessica Alba. Ellas intentaron por todos los medios borrar el rastro. Las fotos siguen colgadas en la red. Las fotos siguen colgadas en sufrir esta clase de ataque fueron 3. Gracias.